La comparecencia, como se fija en la propia convocatoria de la orden de prensa, es evidente, además, en el día de hoy. Simplemente para trasladar cuál es la posición de este coordinador en un momento en el que se está procediendo a la votación por parte de la militancia, pero creo que ante las consultas de los diferentes medios voy a comparecer antes de la propia resulta de la consulta. Decir que el acuerdo de Izquierda Unida-Podemos es una noticia estupenda, ilusionante, como ya se ha dicho. Izquierda Unida nació con un objetivo, que era el de la unidad de la izquierda, allá hace 30 años, y ahora 30 años después, por fin, y recalco, conseguimos la unidad de la izquierda y las fuerzas de cambio con un objetivo, que es el ser fuerza mayoritaria de gobierno. Más allá del proceso electoral, estamos construyendo, reitero, una mayoría para el cambio, una mayoría para los castigados por la crisis. Incluso ya la misma derecha reconocía en el día de ayer, a buenas horas mangas verdes, que los excesos de la austeridad, cuando hay 12 millones de pobres en este país, se acuerdan de la crítica a sus políticas, debe ser porque hay elecciones. Y en segundo lugar, estamos construyendo este espacio de mayoría del cambio para la mayoría social, para la mayoría de los ciudadanos. Mi apuesta personal es decidida y como coordinador, es claramente decidida por este acuerdo, por este proyecto, y con todas las consecuencias que él conlleva. Como conocéis el texto del preacuerdo, solamente deciros que contiene la coalición, va a ser una fórmula, va a ser la coalición electoral, como decíamos hace un tiempo aquí, con siglas, respetando identidades, respetando liderazgos, con un programa de mínimos y con los programas de las elecciones, de cada una de las fuerzas políticas, perdón. Y por parte de Izquierda Unida, y en este caso de Alberto Galzón, yo creo que hay una posición de generosidad y de altura de miras. Creo que reaccionamos por instinto político, no tenemos en cuenta agravios pasados, no los debemos tener en cuenta. Lo importante es el presente y el futuro. Y ya que hablamos de estos valores, hablamos de la generosidad y de la altura de miras, pues también esperamos en este momento, donde se está discutiendo todas las cuestiones programáticas, listas, etc., pues que haya esa generosidad y esa altura de miras también por parte de Podemos, no solamente con Izquierda Unida, sino con el conjunto de las fuerzas de la izquierda y el cambio que estamos llamados a construir esta mayoría social. Y por eso digo que nosotros lo hemos demostrado cerrando este preacuerdo, sin hablar de listas. Más importante, para recalcar la necesidad del acuerdo, para recalcar la necesidad de cambiar las políticas, para recalcar la necesidad de tener esta mayoría social, de ganar para tener el boletín oficial del Estado y cambiar las condiciones de vida de una parte importante de la sociedad. Por tanto, el 26 de junio nos jugamos mucho. Otra vez más, y es también importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista orgánico, y con esto concluyo, los militantes, nuestros simpatizantes, tienen la voz. Y este militante que hoy asume las funciones de coordinador ya ha votado y votó sí. Votó sí a esta cuestión porque considero que, en coherencia con todo lo que he venido manteniendo, es, y por todo lo que os he dicho, es imprescindible que apostemos por una mayoría para ganar. ¿Preguntas? Ahora mismo que estuvimos con Daniel Lipa, él nos hablaba de que, bueno, de la carta, de las cartas que os habéis cruzado y del ofrecimiento de la sociedad para corregir las anomalías democráticas en Cipón y en Asturias, y él decía que, bueno, que era una oportunidad para cambiar las cosas en Asturias. ¿Esa reunión tenéis que celebrarla de forma rápida o cómo vais a ser? Bueno, en primer lugar, no conozco las declaraciones de Ripa porque creo que fueron hace media hora, ¿no? Por tanto, me fío de lo que tú me dices, o de lo que me decís, en este sentido, por tanto, contesto a lo que se me dice que Ripa ha dicho, ¿no? Por tanto, nosotros ayer hemos enunciado una posición respecto a Gijón y Asturias en espera del desarrollo federal y en aquel momento de un acuerdo con Podemos que intuíamos, pero por el que apostábamos claramente, ¿no? Yo sí creo, lo he creído desde la ilusión de Podemos en el Parlamento asturiano y de sus marcas en los diferentes ayuntamientos, en los distintos ayuntamientos, que la oportunidad que se da de caer a las elecciones generales tenía que plasmarse en la práctica en las instituciones en las que teníamos la posibilidad de gobernar, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hablar de Gijón, creo que hay que hablar de Gijón, y digo en Gijón, y creo que hay que hablar de Asturias, ¿no? Y, lógicamente, eso afecta a una tercera pata que, en este caso, esta mañana, yo oía a Pablo Iglesias donde decía mano tendida al Partido Socialista, quiere construir esa mayoría, y decía claramente en estas elecciones, decía que esa mayoría se iba a construir así, ¿no? Yo no voy a prejuzgar el contenido de las negociaciones, mi posición la conocéis, se trata de desalojar a la derecha y a sus políticas, las políticas de la derecha en Gijón hoy las interpreta el partido de Álvarez Cascos, respaldado, en este caso, por el Partido Popular, pero aún así no tendría mayoría, son una coalición en el conjunto del acto, van hasta selecciones del 26 de julio en coalición, nosotros vamos en coalición con el equivalente, en este caso, que es Podemos allá, que sería decisión si puede, por tanto, yo creo que es una oportunidad para el cambio, yo creo que hay que aplicar lo que yo llamo aritmética democrática en el sentido de que una vez que los ciudadanos se han manifestado su voto, la responsabilidad que tenemos con nuestros representantes en las instituciones es construir esas mayorías para los programas de cambio, ¿no? Y con respecto a Asturias, pues digo lo mismo, ¿no? En este sentido, esperaremos a la propuesta concreta de fecha para la celebración, fecha, ahora, para la celebración de la reunión, y celebremos esa reunión para hablar de lo que yo espero que sea un camino de acuerdo, un camino de entendimiento, porque lo reitero, lo dije en mi intervención, yo creo que esto tiene que ir más allá de lo que es un acuerdo meramente electoral, respetando, por supuesto, las identidades, respetando las siglas, los liderazgos, organizaciones distintas, con programas distintos, pero que en este momento tienen una tarea común, que es construir una alternativa para este país, ¿no? En todo caso, en esas reuniones, ha dado un plazo, ¿no? No digo, a la forma mediata tendría que participar en PSOE, tampoco, tampoco, no. Bien, nosotros, creo que tenemos que empezar a hablar primero entre nosotros, ¿no? Y luego ya hablaremos del resto, ¿no? Nosotros tenemos, entre comillas, un comité de seguimiento de estos asuntos que estamos aquí dispuestos para, si hay que reunirse en media hora, estaríamos dispuestos a reunirse en media hora para hablar de estos asuntos, no habría ningún problema. ¿Has este acuerdo, entonces, más cercano a un cambio de gobierno, por ejemplo, a la ley de Estado de Jópez? No me lo planteo en este momento por la sencilla razón de que, lógicamente, tenemos que hablar con Podemos. Nuestra posición ya la conocéis. El día que se constituyó el Ayuntamiento de Gijón, nosotros hicimos todo lo posible para que el Partido Socialista y Sisión Si Puede acordasen una mayoría y nos vimos gratamente sorprendidos con el acuerdo que se produjo en Oviedo. Y lo hemos manifestado. Por tanto, no nos tenemos nada que esconder y vamos a trabajar siempre en esa línea. Yo creo que la línea de trabajo que tenemos que tener a la izquierda de las fuerzas de cambio, cuando aspiramos a cambiar este país, es a evitar el mayor número de fricciones posible y tratar de dar el mayor número de soluciones posibles a los ciudadanos. Por tanto, hay que trabajar en esa vía de entendimiento y en esa vía de entendimiento la carta que enviaba ayer estaba a Gijón y estaba a Asturias. Bueno, yo creo que en este caso yo soy traslado aquí la voz de los órganos de dirección de Izquierda Unida, que toman esas apuestas. Pero mira, curiosamente Izquierda Unida tiene una virtud que a veces se entiende como una práctica de confrontación, que es decir, que en este proceso, en el día de hoy y de mañana, que hay unas elecciones internas de refrendo de este acuerdo político, pues es lógico que por persona, no solamente Gaspar y Amazares, defiendan el no, defiendan la abstención, como yo defiendo el sí no. Por tanto, no seré yo el que le diga a cualquier militante, yo voy a orientar mi voto, pero lo voy a decir a cualquier militante simpatizante lo que debo votar. Yo sé que la voz de Gaspar ha sido cualificada, ha sido un activista en el preacuerdo del no, me parece legítima su posición, pero reitero lo mismo, es un valor de esta organización y haremos lo posible por coincidir en este aspecto como coincidimos en la mayoría de los otros. El preacuerdo habla del reparto del tema de los gastos electorales, lo vemos en Asturias, había anunciado que quien se denunciaba de ellos. ¿Cuál es la posición Izquierda Unida? Vamos a ver, nosotros nunca mantenemos posiciones que luego sean de difícil cumplimiento, en este caso la posición que está recogida en el acuerdo federal, estamos hablando de unas elecciones generales, por tanto en las elecciones generales si el propio acuerdo recoge ese porcentaje de reparto, que no recuerdo exactamente cuál es, pero lo recoge, pues lógicamente será el que se aplique en Asturias y en Soria. El ámbito de las listas, que parece que se cerrará a los días de hoy, según decían Podemos, a priori, ¿cuál creería que sería el puesto que usted le dio para la ley de las listas? Bueno, nosotros, lo que se deduce de mi intervención es que fuimos capaces, al menos de ciudadanía, de distinguir entre lo esencial y lo importante. Lo esencial para nosotros era el acuerdo político, lo importante en este caso son las listas. Si hablaba antes de generosidad, responsabilidad y altura de miras por parte de Izquierda Unida, por tanto seguro entiendo que va a haber esa generosidad, responsabilidad y altura de miras también por parte de Podemos. No podemos tratar de sumar multiplicando en Asturias si no hay una correcta visibilización de Izquierda Unida en estas listas y yo creo que ni los unos ni los otros estemos dispuestos a arriesgar la pérdida ni de los 130.000 votos de Podemos ni de los más de 50.000 votos de Izquierda Unida, 53.000. Por tanto, yo creo que eso debe ser así, que se tiene que estar negociando con esos criterios por la sencilla razón de que esa visibilización no sea solamente aceptada por los órganos de dirección de Izquierda Unida y de Podemos, sino por lo que es más importante, los electores de los unos y los otros y los potenciales electores que están ilusionados con este cambio. Por tanto, es lógico que el valor de Izquierda Unida esté reconocido en esas listas. Entonces, ayer Pablo Iglesias hablaba de ello, teniendo en cuenta además el respaldo electoral y entiendo que sería suicida que no se contemplara así. Reitero que lo que se trata es no solamente de sumar esos dos, de multiplicar, que el objetivo en Asturias es ganar al Partido Popular y nuestra contribución desde Asturias, de esta coalición, tiene que ser el objetivo de ser la primera fuerza política. Ser la primera fuerza política en Asturias supone apostar por derrotar al Partido Popular, que yo aprovecho para recordar que ha sido el que ha ganado en esta comunidad autónoma las elecciones del 20 de diciembre.